¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí en otro especial de Café Holístico. ¿Ven estas maravillas? Son increíbles, ¿no es cierto? Un arte especial. Bueno, estamos con la empresa Cuida un Bonsai de Luis Rosas García. ¿Cómo estás Luis? Un gusto, un gusto estar aquí. Cuéntame Luis, este, bueno, este arte increíble, el bonsai, el japonés, ¿no es cierto? Obviamente, más o menos la palabra bonsai, que significa bon, significa recipiente, hay cultivo. Es un cultivo de plantas y pequeños recipientes. Ya, pero tú le has puesto la mano de, bueno, de, una cosa de bonsai, y esto es maravilla que le has puesto ya de tu creatividad, ¿no es cierto? Bueno, ¿en qué decirte? Primero empecé por mi padre, ya, que él es el que tiene unos viveros. Entonces él tiene la venta y cultivo de estas plantas desde hace mucho tiempo, que igual él lo hizo por salud. Como te digo, honestamente, lo mío fue una casualidad, viví unos años en el país, y de casualidad vi como una persona, él pudo venderle estas plantas. Y desde ahí me gustó, pero primero por el lado lucrativo, que era muy bueno. Así es, así es. Y de poco me fue encantado. Hasta el momento, como te digo, tengo batas, infinidad de especies en mi casa, y de ahí, sin querer, fui a ir conociendo estos cactus, ya, donde ves estos trabajos que tengo. Así es. Los cactus que mayormente la gente piensa que los cactus, porque dicen cactus, significa espinas, y no es así. No es así, pues. Aparte, como te digo, estos trabajos, ya que el mundo del internet es amplio, vi unos diseños, pero yo le puse mi toque diferente a lo que he visto. Ahora, como te digo, los cactus tienen muchos beneficios, ya no solamente que son, este, para poder, como te puedo decir, este, tu casa de coral. Ya entre esas cosas, tienen, este, te absorbe la mala energía de la gente, que creo bastante en eso. Así es. Ya, bueno, ahorita que hay gente que aún crea, pone en sus puertas las hábitas, ya, aparte te absorbe la radiación electromagnética de los monitores de computadora, pantallas, etc., y aparte entre purificar el aire. Entonces, todo ese conjunto, traté de unirlo todo en un paisaje, y que más en un paisaje interno, para una casa, ya puede ser interior o exterior, ya que, para mí al menos, los cactus son las especies más fuertes que hay. Qué interesante lo que ha dicho, este, Luis. Pero, cuéntame más de tu afición. Por ejemplo, este, bueno, armar un bonsai para ti, aparte del tiempo, ¿qué más tú necesitas para armar un bonsai? Yo creo que, mucho más allá de trabajo, es una pasión, es una parte que me relaja bastante. Ajá, ahí está. No hay nada mejor que hacer algo bonito, y aparte ser el oficio donde tú ganas, obviamente. Exacto. Porque esta, aparte de ser mi trabajo, es una pasión que adquirí, como te digo, ya sea familiar, ya por mis padres. Pero bueno, hasta ahorita no me quejo, me encanta lo que hago, te juro que es algo bonito, trabajar con vida, vender vida, porque eso se transmite al cliente, vender, y para que ellos tengan algo bonito en su casa. Claro que sí. Es una forma de decoración, y aparte de muchas cosas, como te vuelvo a repetir. Por ejemplo, este, ahora también estamos viendo también este, en los trabajos, ¿no?, de Luis, ¿no?, de Cuida un bonsai, que tiene mucha arte, mucho, mucho dinamismo, mucho, mucho toque, digo, también, o sea, y sobre todo también esta maravilla que está, como dices tú, reciente, ¿no? Mira, esta es una maravilla que la vemos aquí, y nada, pues, sobre una maceta grande, larga, es que increíble, y sobre los toques que le has puesto también, ¿no? Bueno, es que hasta ahorita siempre hay pequeños insumos que uno puede adquirir y darle para dar mejor toque la decoración. Claro que sí. Como digo, pueden decorar mucho, y aparte tener una maceta, ya únicamente no puede ser una maceta fría en tu casa, dar un poquito de color con piedras, con decoraciones, accesorios. Claro que sí. Como digo, le cambia totalmente la perspectiva. Exacto. Muy bien, Luis, este, ahora, mis queridos amigos, también están viendo acá los teléfonos de Luis, de Cuida un bonsai, donde ustedes pueden adquirir estos muy buenos productos, sobre todo adornar nuestra casa, ¿no?, un estobar que siempre es bueno, este, tenerlo así con vida, ¿no?, porque el bonsai es una vida, es vida, y siempre hay que alumbrar, este, los, las casas que tenemos, tienen esta, la buena vibra, también digo yo, ¿no?, porque siempre es bueno tener este tipo de arte que nos enseña mucho al ser humano, y sobre todo este, a disfrutar de la vida, ¿no, Luis? Obvio, ya saben, para cualquier cosa, están mis teléfonos, si no están anotados, es el 959-131-992, o simplemente a mi página, cuida un bonsai. Cuida un bonsai. Bueno, Luis, nada, simplemente, muchas gracias. No, a ti, a ti por la invitación, de verdad. Gracias por estar aquí en la, en la televisión, y también este, por compartir tu arte, que es, que te apasiona, se nota que te apasiona. No, la feria. Así es, y la feria, recuerden que también está, la feria de Navidad 16, 17, 18, 19 de diciembre, en el óvalo de San Roque, Surco, donde va a estar este, nuestro amigo Luis, vendiendo sus productos especiales, también para Navidad, y sobre todo, regala, regala la Navidad bonsai. Bueno, olvídate, es un gran regalo, es algo muy exclusivo, ¿no es cierto? Muchísimas gracias y los espero. Así es, Luis. Bueno, amigos, muchas gracias Luis. A ti. Y de todas las amigas, este fue un especial de Café Holístico. Muchas, muchas gracias. Holística TV